Es que hay rea de esta hora, más que me cae. Lina. Amores, mi vida. Oye, ¿cómo tú estás, mi hija? Yo, divina como la gallina. No, es que me enteré que había tenido problemas con una colombiana. ¿Problema yo? No, hija, no. Eso quisiera la gente, pero son muchas pesadillas para una sola calabacita. ¿Quién fue el que te dijo eso? Te cuento, mi hermana. Mira, yo me iba por la mañana para ir a Bajondí, para buscar lo que tú sabes. Y me encuentro con bienvenido. Y es cuando él me dice a mí. Amores. Bien, ve. ¿Cómo tú estás? Te estaba buscando para contarte un brete. Niña, Lina se fajó. ¿De dónde tú sacas eso, bienvenido? Niña, ella misma me lo contó, pero no vayas a decir nada. Niño, recógete esa lengua que te vas a meter en un problema. No, no es con su lema. Es con una colombiana. Me lo dijo clarito, clarito. Me dijo, bien, ve. Hoy no voy a poder pasar por tu casa, porque voy a resolver una situación que voy a dar tremendo a plante. Estoy fajá con una colombiana. Candela, como es que es barrio. No te preocupes, yo no voy a decir nada. Voy para Jundipo, después nos vemos. Oye, me dice, bienvenido tiene la lengua más larga que un recibo de CVS. No se puede ser chismoso y sordo. Ay, mi hermana, perdóname. Eso fue lo que él me dijo. En ningún momento yo le dije que me iba a fajar con ninguna colombiana, ni que iba a dar ningún plante. Lo que yo le dije fue, bienvenido. No puedo pasar por tu casa, porque me voy a hacer una liposición, y tengo que ir a buscar una faja colombiana. Ay, Dios, qué clase de confusión. Ven acá, ¿y con quién te vas a hacer eso? Niña, con los números uno de toda la nación. My Cosmetic Surgery. Coge el número ahí, apúntalo. Te lo digo cantando para que se te pegue. 305-264-9636. Sé bienvenido. Cuando yo lo coja, va a coger más golpes que el bastón de un ciego. 305-264-9636. Apúrate y llama.